¿Cuál es la cosa estadísticamente más improbable que te ha pasado? En medio de la preparación de una tortilla, abrí la puerta mientras sostenía un huevo entero. Resultó ser mi nueva vecina preguntando si podía pedir prestado un huevo. La mirada de confusión en su cara cuando le pasé uno en el acto era igual a la mía, lo cogió y se fue sin decir una palabra. Fue súper raro. Deberías haberle metido la mano detrás de la oreja, y haber sacado el huevo al estilo mago. La próxima vez que un huevo de cino se mude cerca de mí, llevaré conmigo un huevo, una taza de azúcar y una jarra de leche, por si acaso. El trabajo que solía hacer requería que llevara muchas llaves. Al final de mi turno cada día iba a colgar mis llaves en un gancho de ventosa, pero cuando entraba en la habitación las lanzaba a la pizarra con los ganchos, tratando de que aterrizaran en el gancho. Y todos los días las llaves fallaban y caían al suelo. Las recuperaba y las colgaba y me sentaba a hacer el papeleo. Un día, al final de mi turno, llegué un poco más tarde que de costumbre y los supervisores estaban en la habitación. Otra vez tiré mis llaves y se engancharon. Todos los supervisores estaban aturdidos, pero mi supervisor directo dijo, apuesto a que no podrías volver a hacerlo. Agarré las llaves del gancho, me acerqué a la puerta y las volví a tirar. Y otra vez cayeron en el gancho. Y en los dos años que trabajé ahí, fueron las únicas dos veces que se engancharon. Estaba trabajando en un banquete de vino en la universidad en una tarde soleada en un campo abierto sin árboles. Casi todo el mundo se había ido, y estábamos terminando después de un largo día. Bostecé y el único pájaro en kilómetros se cagó en mi boca mientras pasaba volando, el cabrón. Eso y el aneurisma cerebral al que tenía una posibilidad de sobrevivir de un 95.000. Pero sigo aquí, buscando a ese maudito pájaro. He estado guardando una botella de slacks solo para él. ¿Cacao o hijo de pota? El número de cuenta bancaria de un amigo es el mismo que el de su pasaporte. Asumiendo que ambos son códigos de nueve dígitos, y que todos los dígitos se asignan con igual aleatoriedad del conjunto 09, la probabilidad de que esto ocurra es. Uno en mil millones. Un tipo con el mismo nombre y fecha de nacimiento que yo murió. Estaba haciendo un trabajo en el bufete de abogados donde se hizo su testamento el día de la lectura. Se asustaron y me pidieron que confirmara un montón de detalles para asegurarse de que no había muerto. Entonces, ¿estás muerto? No. ¿Estás seguro? Sí. Lo sé, es una locura, ¿verdad? Me preguntó mi nombre completo y la fecha de nacimiento, luego me preguntó algo sobre algunas cosas del seguro, y confirmó que el certificado de nacimiento no era mío. Todo lo que podía pensar era, ¿estoy parado frente a ti, parezco muerto? Mi hermano y yo jugábamos a Exit Bike 64 en nuestros días de juventud. Hay un modo de juego en el que subes un acantilado súper empinado. La primera vez que uno de nosotros llegó a la cima, ambos susurramos simultáneamente Mufasa, nos asustó mucho a los dos, y yo grité de miedo durante probablemente 10 minutos. Encontré una naranja al azar en la calle mientras caminaba hacia la escuela, la recogí y la tiré por un camino de entrada, y aterrizó justo contra la rueda trasera de un coche. Cuando iba caminando a casa, el coche se salió del camino de entrada, y mientras pasaba por encima de la naranja me roció. Choqué la parte trasera de un taxi dos veces en la misma noche. La primera vez, iba a un club con amigos, él pisó el freno y conduje directo hacia su parachoques. Intercambiamos información, etcétera, después del club, estábamos conduciendo, pensé que el taxi de delante me resultaba familiar, él pisó los frenos de nuevo, yo lo choqué de nuevo. Se bajó y se puso blanco, tú, ¿por qué? ¿Por qué, Edith? Esto fue hace 20 años. Ey wow, esto me recordó a cuando yo solía conducir taxis. Era un sábado por la noche, y había conseguido un trabajo para recoger un servicio en, y nunca lo olvidaré, la XX Avenida Serpentine. Balwin para ir a la ciudad, son cerca de las 8 pm cuando recojo a esta pareja, y los llevo a un restaurante en el CDD. Y me voy en mi alegre camino de taxi por la ciudad. Unas 4 horas más tarde, alrededor de las 12 y media, he tenido otros 20 trabajos y he conducido al azar unos 250 kilómetros por toda la ciudad, y ahora estoy de vuelta en el CDD. Cierro las puertas y bajo la ventana del pasajero unos centímetros, para poder preguntarle a la gente, ¿a dónde van? Porque no quiero servicios que me lleven lejos y tener que volver vacío, o que la gente se pelee por quien cogió el taxi, y cuando me paran en un cruce, esta mujer corre y pide ir al otro extremo de la ciudad a un club nocturno. Digo seguro y la dejo entrar, y entonces me doy cuenta de que está con un tipo. Y es la misma pareja de la avenida Serpentine. Eh que loco. Divertido, fresco, nos reímos de la coincidencia y los llevo a ir a la discoteca, me despido y conduzco lejos, a eso de las 4 de la mañana, he hecho más de 20 trabajos, y otros 300 kilómetros por toda la ciudad, y me encuentro en una fila de taxis estacionados en doble fila fuera de algunos clubes nocturnos. Estoy en la sexta fila. La gente sale de los clubes y pronto soy el primero, cuando la puerta trasera se abre, y una pareja salta a la parte de atrás de mi taxi, y dice, xx serpenta y nave. Bueno que me giran. Nosotros estábamos completamente sorprendidos. Una vez es un pasajero, dos veces es una coincidencia. Tres veces es una meudita locura wow. Taxilandia fue bastante loca en general, para mi, tuve algunos momentos increíbles, chicas, drogas, moteros borrachos y demás. Me han pasado muchas locuras de meuda en mi vida, pero esto era lo más estadísticamente improbable que podía pasar, al menos para mí. Mientras estaba de luna de miel me encontré con mi mejor amigo del instituto. En Venecia, Italia. No lo había visto en 14 años. Vivo en Australia. Yo vivo en Inglaterra. Twist, os casasteis y estuvisteis juntos en la luna de miel. Le tiré una naranja a la bicicleta de un buoy mientras se alejaba y rebotó una vez, tan perfectamente, que desprendió su cadena, la bicicleta se detuvo abruptamente y él salió volando. Se puso de pie en un sangriento y lloroso lío, pero chico, yo era un héroe. Oh, tío. Eso me recuerda a una pelea de comida que tuvimos en el instituto donde tiré un aguet de pollo que voló por toda la cafetería, y golpeó la lata de soda de esta chica justo cuando estaba tomando un trago. Fue una potada. A mí me pasó algo parecido. Dos tipos estaban siendo malos, ya sabes, cosas de niños. Pateé el balón y le pegué a un tipo directamente en la cara. El balón rebotó hacia mí, lo pateé de nuevo y le pegó al otro tipo. Fue muy divertido para mí. He sido el visitante número un millón de una tonelada de sitios web. Gané un concurso de Frosty Flakes hace unos 10 años. Era un niño y mi madre rellenó el fumulario que estaba en la parte de atrás de la caja y lo envió. Y terminé ganando un viaje con todos los gastos pagados a California, una Playstation 2, un montón de dinero entre otras cosas. Siempre pensé que los sorteos eran una estafa y que las compañías nunca lo hacían, pero resulta que en realidad hay ganadores. Estaba como 4 Sports en Corea, y salimos una noche a un bar local que tenía una noche mensual de micrófono abierto donde muchos de nosotros los extranjeros nos reuníamos. Me puse a charlar con un tipo blanco al azar en el bar y le pregunté de dónde era. Dijo, Ottawa. Yo le dije, de ninguna manera, yo vivía en Ottawa. ¿En qué parte de Ottawa vivías? Él respondió, Sandy Hill. Una vez más dije, de ninguna manera. Jaja, me robaron un coche que fue encontrado allí. Su cara se afloja. ¿Era un Honda Civic modelo 88 o 91? Sí. Sí, creo que fui yo. Hum, déjenme traerles sus bebidas para la noche. Me paré sobre una serpiente venenosa por accidente pero escapé ileso porque me paré sobre su cabeza. Una vez, cuando estaba surfeando, pisé la cabeza de una raya, y salté por muy poco antes de que azotara su aguijón hacia delante para golpearme. Me sentí como el hombre araña todo el día. Cuando estaba en la universidad, a menudo conseguía un taxi después de una noche de salida de un agradable anciano apodado abuelo. Tenía abuelo en su licencia de taxi, y tenía tarjetas de visita con abuelo en ellas, etc. Siempre te daba paseos baratos y vendía cuando llamabas. De todas formas, pasaron cuatro años o así sin que me llevara. Había oído rumores de que había muerto, lo cual era bastante triste. Hace un mes más o menos un par de compañeros, y yo estábamos esperando que nos recogiera un taxi cuando decidí contarles la historia del abuelo. Así que finalmente terminé mi historia y nuestro taxi llegó, con nada menos que el abuelo al volante. Nací en una familia de clase media en el noreste de los Estados Unidos. Las probabilidades son bastante bajas y soy bastante afortunado. Una vez me comí un Kit Kat y era todo chocolate. Una vez tuve una charla con un extraño al azar en Omegle durante horas. Nos separamos, no quería seguir en contacto. Me encontré con la misma persona un año después y la reconocí inmediatamente. Una vez estuve en Chatroulette y un tipo estaba tocando la guitarra, mis amigos y yo estábamos bebiendo y reconocieron la canción. Era Born of Osiris y seguimos bebiendo viéndole tocar. Nos preguntó si teníamos alguna petición. Yo pedí Bracan Blue de Brine de Horizon. Miró a la cámara y dijo, ¿saben quién soy? Era el guitarrista de Brine de Horizon, y luego tocó todo su álbum Suicide Season para nosotros. Fue bastante impresionante. La policía me detuvo porque mi coche y el de delante tenían la misma matrícula. Estaba parado detrás de un pequeño bauxal negro, con un coche de policía detrás de mí. Lo siguiente que sé, es que la policía nos pide a ambos que nos detengamos. Ambos teníamos la misma matrícula. Resulta que ambos coches estaban registrados en el mismo concesionario el mismo día. Un error administrativo llevó a que ambos tuvieran la misma matrícula. Meses después, ambos estamos parados en el mismo semáforo y la policía está allí para verlo. Un pájaro se cagó en mi cabeza mientras iba en bicicleta, y por lo tanto moviéndome bastante rápido, y literalmente cinco minutos más tarde, después de haberme limpiado. Un pájaro se cagó en mi cabeza otra vez. Un cuervo se cagó en el bolsillo delantero de mi camisa. Dentro. Desde lo alto de un poste de luz. No había nada en ese bolsillo para mantenerlo abierto. Yo ganó. Esto tiene que ser poco probable. Estaba de vacaciones en los estudios Universal, Florida, con mi cuñado Nick. Ambos somos británicos. Cuando una familia al azar se acercó, empezó a abrazarlo y besarlo y hablar español. Nick estaba muy confundido. Hasta que escuchó que le llamaban Chris, resulta que la familia es peruana, y vive al lado del gemelo idéntico de Nick, Chris, que se mudó a Perú cuatro años antes. Me encantaría que alguien calculara las probabilidades de eso. Es 1.2 de que él sea o bien Chris o Nick en un momento dado. A menos que lo pongas en una caja. Entonces es Chris y no Chris en cualquier momento dado. Ja, el Chris destruyó mujer. Hola, ¿sabías que soy rusa? Y que tengo un canal secundario. Se llama Voz Rusa de Reddit. En ese canal leo historias de Reddit con mi voz, tratando de mejorar mi pronunciación. Échale un vistazo, está a la derecha.